Luego de que el reportero Dael asegurara que Andrea Legarreta sostenía una relación extramarital, es la conductora del programa Hoy quien rechazó categóricamente esas versiones. Hoy durante su emisión de su programa, Legarreta negó tener un poderoso amante y pidió que la gente que hable de su vida personal, lo haga con pruebas en la mano. En sus redes sociales, la conductora se manifestó con una imagen, dejando en claro que existe mucho, cobarde y mentiroso, suelto por ahí. ¡Suscríbete al canal!